Las AFP chilenas partieron de la mano de los grandes grupos económicos y hoy están cada vez más en manos extranjeras. Es el ejemplo, por ejemplo, de AFP Capital, que pasó de pertenecer a la Internacional ING, al Grupo Sura, y ahora es AFP Sura, ¿no es cierto? Para conversar. ¿No? No, corrijo. Sigue siendo AFP Capital, pero del Grupo Sura. Perfecto. Por eso estamos conversando con usted, que es el presidente ejecutivo de Sura Latinoamérica, Andrés Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Pero encantado. Antes de entrar en Sura, propiamente tal, o en el ex ING, ¿no es cierto? Le quería preguntar, a usted, hoy muy proteccionista de mi parte esta pregunta, ¿a usted no le causa de repente alguna impresión de que los fondos de pensiones chilenas hayan pasado, precisamente como decíamos al inicio, de manos de grandes grupos económicos chilenos a la mayoría estar en manos extranjeras? No, yo diría que no, porque tú te podrías preguntar lo mismo de la banca y de ese tipo de cosas. Yo creo que este es un tema de especialistas, de inversores de largo plazo, y en ese sentido es muy probable que pasen las cosas que grandes grupos económicos han tomado control de este tipo de operaciones, digamos. En el fondo, como haciendo economías de escala, finalmente. Por supuesto, de hecho, este grupo Sura, que tú dices Sura, es el operador número uno en pensión en Latinoamérica, y eso es esa escala, como tú dices, y al final la escala es importante en este negocio. Claro. Ahí en el mercado se hablaba que en realidad ustedes habían pagado un precio muy alto por AFP Capital, y que eso estaba subiendo, y las opciones de otros grupos de entrar a comprar otras nuevas, por ejemplo, Principal, ¿no es cierto?, a comprar otros fondos de pensiones o AFP, estaba en este momento medio stand-by, precisamente porque ustedes habían subido mucho el precio. ¿Están así? A ver, yo creo que la estrategia de Principal puede ser distinta a la de Grupo Sura. Grupo Sura compró el activo, eso de sacar el precio OSA, la OPA que hicimos participando los accionistas minoritarios de Capital, y no es más que una fórmula matemática. Grupo Sura pagó por los activos de Chile, principalmente la AFP Capital, pero también una compañía de seguro de vida que tenemos en Chile, y un negocio, te diría, pequeño de fondos mutuos, y por el desarrollo. O sea, claramente, Grupo Sura tenía su operación principal y desde hace cinco años unas participaciones en Latinoamérica más Centroamérica. Este es el paso natural al desarrollo latinoamericano, y eso tiene más valor que solo los activos que se adquieren. Por lo tanto, es discutible eso, lo que es muy importante para Grupo Sura puede ser distinto para Principal, digamos. Claro. Usted, Grupo Sura, está en muchos países, lo que están buscando es la internacionalización. De hecho, es una gran señal que usted sea el presidente ejecutivo de Sura Latinoamérica y esté radicado en Chile. ¿Cuál es la estrategia de este grupo? Yo te diría que este grupo es latinoamericano, y por lo tanto, global desde ese punto de vista, más allá de la visión de un país. Y para ser global, tú tienes que tener prácticas globales. Entonces, tienes que estar abierto a que tengas management locales, tengas management latinos, y en ese sentido te abre a muchas más opciones. Entonces, que el presidente ejecutivo, CEO de esta operación, sea chileno como pudo haber sido mexicano, por supuesto colombiano también, no extraña. Y lo mismo la organización que está detrás. Nosotros tenemos el equipo que tengo yo, es un equipo que supongo que tenemos mexicanos, colombianos, chilenos, y eso hace que TEDU seas mucho más local, mucho más representativo de la región que administra. Me parece que es mucho mejor. ¿Y ustedes van a seguir también los mismos caminos que ya venía AFP Capital tomando los últimos años, cuando estaban las manos de ING? Por supuesto, mira, parte importante de ese buen precio tiene que ver con que las estrategias desarrolladas por ING son valoradas por el Grupo Sura, y también los equipos. De partida, una de las primeras decisiones que se tomó fue mantener y confirmar a los equipos directivos, tanto de que se llevan todas las operaciones en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, y también la continuidad de su estrategia, y reforzarla. Claramente, nosotros lo que estamos viendo aquí en adelante no es solo una continuidad de lo que veníamos haciendo, sino que yo diría que también una innovación y un desarrollo mayor. Claramente, antes de... o sea, después de... con ING y después de ING con Sura, yo diría que nosotros entramos a un proceso más de desarrollo, más de crecimiento, más de innovación. Y sumarle la escala, entonces claramente yo creo que las cosas que vienen son interesantes. Y están, al parecer, en el momento preciso, en el lugar preciso, porque Latinoamérica este año, al parecer, es la vedette. Pero no este año. Bueno, viene desde hace un rato, pero ya se está consolidando. Sí. ¿Cuál es la estrategia de ustedes de aprovechar, en el fondo, este buen momentum de Latinoamérica? A ver, nosotros estamos en negocios de largo plazo, por lo tanto, la visión de nuestra... obviamente, la del año es importante, pero mucho más importante es la de mediano y largo plazo. En ese sentido, nosotros miramos, y en los negocios en los que estamos, que son los de ahorro, inversión, protección financiera, seguros, las perspectivas de Latinoamérica en el largo plazo. Si tú piensas en Latinoamérica una década, dos décadas después de donde estamos para hoy día, claramente el futuro es bastante esplendoroso, diría yo. Para todo tipo de actividad, en especial para el negocio financiero, de todo tipo, y por supuesto el ahorro, por supuesto la inversión, por supuesto los seguros. Si tú miras, comparas las tasas de desarrollo que tienen esos productos con países más desarrollados, claramente lo que tenemos por delante es un desarrollo muy grande. Y en esa visión de largo plazo es donde estamos. O sea, Grupo Sura, qué bueno que tengo un 2012, bueno, pero por sobre todo es la visión de largo plazo. ¿Cuál es lo principal para ustedes, y ahora más en la relación con los clientes? Me refiero, porque mirando distintas estadísticas, me di cuenta que AFP Capital es de las que recibe menos reclamos, una de las que recibe menos reclamos del sistema, de sus afiliados, digamos. ¿Cómo ustedes se concentran en eso? Bueno, eso nos tiene bien orgullosos, y yo te diría que especialmente destacable porque venimos de una fusión. Hace tres años fusionamos, lo que eran dos AFP. Nuestra estrategia es una estrategia de valor. Bueno, por supuesto, muy buena rentabilidad, competitivo en precio, pero por sobre todo asesoría, valor. Mira, hay una cosa que es muy clara. Las pensiones, el ahorro no es fácil, y tú todos los días no te estás enfrentando con el ahorro y proyectando tus metas de ahorro. Entonces, en ese sentido es muy importante que las compañías realmente tengamos una cercanía con los clientes, y tengamos un lenguaje sencillo con los clientes, porque la verdad es que es reimportante tomar decisiones más allá de las muy obvias, que son rentabilidad y precios, que son las que más se exacerban. La asesoría es súper importante. O sea, te voy a dar dos cosas muy simples. A ver, el estar en el multifondo adecuado es mucho más importante que haber estado, por ejemplo, en las redes más rentables. Y no equivocarte. Están claros, como es convención no tan alta, también es muy importante. Es importante, pero si tú, de nuevo, haces el real impacto de afiliados promedio de los precios versus la rentabilidad, la rentabilidad es más importante que los precios. Si tú haces estar en un multifondo correcto, es más importante, aun que la rentabilidad, que el precio. Y si tú haces incluso, que es muy necesario, y porque el sistema lo provee así, el hacer ahorro voluntario, es más importante que todas las anteriores. Entonces te voy a decir que, la verdad, es que tú puedes quedar muy contento pensando que estás en la más eficiente, pero puedes haber perdido realmente el horizonte de construir tus números o tus metas de ahorro. Y en ejército, tu número. Tu número, tu número. Y ahora capital tu número y sura tu número, que es lo mismo, que al final es llevar esas cosas que son decisiones relevantes a los afiliados. Ese es el modelo de competencia. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación acá en Agenda Económica. Encantado. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.